Hola, Divo. Soy I220A. No tengo fecha de corte. Pedí el parola a ICE, me lo negaron. Estoy esperando respuesta de USCIS en mi residencia. Estuve bajo investigación con ICE en mi entrada, 40 días. ¿Qué debo hacer? Es de tener paciencia y esperar. Y cuando tú dices que no tienes fecha de corte, es que no aparece en el sistema o que aparece en el sistema pero sin fecha de corte. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué, Willy? Willy, si tú apareces en el sistema pero no tienes una fecha de corte asignada, estás en el sistema de corte y USCIS no tiene jurisdicción para tu residencia. En casos como el tuyo, que no aparece fecha de corte o juez asignado, yo mando a pedir o que cierren la corte o que te asignen un juez porque estás en un limbo que hay que resolverlo. Pero USCIS, si aparece en el sistema, USCIS no puede darte la residencia. Dice Alian Rojas, saludos a Daniel y al divo único de Arriete. Sí, claro que es el único divo de Arriete. Sin Arriete eran cinco personas, más la chiva que Willy se montaba. Mira, para ir rapidito, para que usted no se olvide nunca de que aquí no mentimos. Siempre les pongo esta foto. Es que era más pobre. No había caballo, tenía chivo. Dice Alian. Teníamos el chivo para montar. Saludos a Daniel y al divo único de Arriete. Tengo I220A con fecha de corte. En mis papeles de entrada y en el FOIA aparece un call-in letter que dice textualmente You have been paroled into the U.S. Mira, si la carta dice textualmente que te han dado un parol para los Estados Unidos, yo estuviera en este momento presentando tu residencia al juez, diciéndole juez aquí en blanco y negro, dice que lo entraron con parol. Y le pido al juez que tome jurisdicción y que te dé la residencia en corte. ¿Y por qué lo pido en corte? ¿Por qué? Porque es un argumento legal fuerte. Y si lo hago con UCI, se van a confundir, van a bailar y lo van a pelotear. Un juez y un fiscal saben lo que es la ley. Y si la ley te dice que fuiste entrado bajo parol, entraste bajo parol. Y yo le pediría a juez que te dé la residencia en corte. Yo no tengo miedo a ir a corte. Yo entiendo que muchas personas dicen, no quiero ir a la corte, ciérrenme a la corte, no quiero hacerlo en corte. Yo respeto a los jueces. Tenemos buenos jueces. Mi problema más grande, pediéndole a los jueces que me den una corte para residencia, es el tiempo. El otro día, Daniel, hablábamos que hay casi 300.000 casos abiertos en Miami. Esa es cantidad de casos para los jueces que tenemos. Muchos jueces lo que me dicen es, mira, yo no quiero perder una hora de mi tiempo dando un ajuste cubano cuando me hace el tiempo para un juicio de verdad que tengo que hacer. Yo tengo que pelotear al juez, hablar con los fiscales para que me den ese tiempo. Por un caso como el de este joven, que el parol está en el folla. Y es de los pocos parol que van a aparecer en un folla. Porque vamos a estar claros, 8 de 10 follas no va a tener nada que me va a ayudar para un parol. Pero ahí, con eso, me ayuda para pelear que es un parol y que le den su residencia. Ahora, con un juez y con un fiscal que son mucho más preparados y mucho más disponibles para seguir lo que es la ley que con un oficial de UCI. Ahora, pero aclarando, también tú lo pides porque la jurisdicción para su residencia, como tiene corte, es en la corte, ¿no? Correcto, porque es segunda casilla. Si es primera casilla, no tiene el juego. Que volvemos al tema. Mira, nada más que va a tocar el tema de los CBP-1. Cuando tú entras por CBP-1, estás entrando como un extranjero allegando a los Estados Unidos. Primera casilla. El juez nunca va a tener jurisdicción para tu residencia. Entonces, lo que tú quieres hacer es presentar un asilo para proteger el récord de ese juez. Y al año o al día, pedir tu residencia directamente con UCI. Una vez que pidas tu residencia, o una vez que te llegue tu residencia, la mayoría de los jueces te van a cerrar la corte. Ahora también, mira, un caso interesante que nos llegó el CBP-1. Una niña que entró de ocho años por CBP-1. Ella, la familia, estaba aquí en los Estados Unidos. Y le pusieron corte a esta niña de ocho años para el futuro. Una niña de ocho años, una corte futura. ¿Qué van a entrar en ese caso? Bueno, mandaron una moción desde ahora a cerrar la corte, porque tiene ocho años, y entró con un parol. Al año del día la voy a legalizar. Por los padres entraron con 220A por frontera. Así que, ¿qué se va a hacer? Va a ser interesante en el futuro, ¿no es verdad? Así es. Pero es parte de lo que está ocurriendo. Pero lo importante es no tener miedo a los jueces. Ir a la corte. Buenas tardes. Bendiciones a ambos. Mi esposo, mi hijo y yo somos I220. Tenemos corte para este año. Mi juez es Mateo. ¿Qué nos recomienda? ¿Qué esperanza tenemos? Bueno, el problema más grande de Mateo es que es oriental. Él es de Santiago. Gente inteligente. Es bueno, entonces. Pero si tú puedes superar la parte que es santiaguero, está con un buen juez. Uno de los jueces más decente que hay en Miami y más completo fue fiscal, fue jefe de fiscales, trabajó en el sistema federal. Él nunca aceptó la 220A. Pero es una persona que es íntegro en su trabajo. Que yo te recomiendo, número uno, preparar el asilo político lo más fuerte posible, porque él te va a dar la oportunidad de presentarlo. Y aunque él no es fácil para los asilos, es razonable. Número uno, ir bien preparado. La verdad que con todos los jueces uno tiene que ir bien preparado. Pero para un juez que es inteligente y que le gusta ver las cosas bien hechas, hay que ir muy bien preparado. Especialmente un juez que tiene una tendencia favorable hacia el inmigrante, porque es un inmigrante también. Entonces tú quieres hacer el trabajo él fácil, haciendo un buen asilo, bien preparado y saber lo que uno está haciendo. Dice Giovanni Hernández. Para tener un juez superior. Llevo 300 días esperando desde que apliqué a la residencia. Soy 220A sin corte. Nunca he ido a una cita con ICE porque no la he tenido. ¿Qué chance tengo de que me la prueben? Giovanni, yo te diría a ti que un gran chance. Yo te diría a ti que fácilmente de 7 a 8 papeletas que te llegue por correo tu residencia aprobada. Y 300 días no es nada. 300 espartanos aguantaron el ejército persa en Grecia y liberaron a Grecia. Vamos a esperar 300 días para tu residencia. Puedes hacerlo. Y lo aguantaron en aquel cañón. En el paso de Thermopylaix. Las puertas, las puertas calientes. Porque hay un baño caliente en la montaña. No has ido ahí. No has ido ahí. Yo he ido a los baños calientes. He ido a las puertas calientes. He ido a Thermopylaix. He dejado flores en honor al Rey León y las Espartas. Qué bueno. Entonces Giovanni, calma, calma. Como dice Willy, dice Sonia. Buenas tardes al excelentísimo Divo y a Daniel. Y 220A, con corte en 2025, ¿qué incidencia puede obtener la ciudadanía española? Bueno, Sonia, mira, una muy buena pregunta. No es lo que yo te recomendaría. Porque vamos a decir que la 220A todo se pierda. Y lo que te queda es un asilo político. No te van a dar asilo político de España. Si tú tienes ciudadanía española, en realidad, y estás todavía pendiente de un asilo, puedes perder el asilo porque tienes a dónde ir con libertad. Yo esperaría tener tu residencia americana antes de obtener la ciudadanía española. Y ser residente americano, el ciudadano español, no tiene problema ninguno. Volvemos a nuestro amigo Ciro. Ciro viajó por décadas con su pasaporte como español y con su residencia americana. Dice aquí Yami, buenas tardes nuevamente. ¿Puede mi esposo 10220A ser copatrocinador con sus taxes? Gracias. No, porque con 220A no tiene estatus. Y no puede ser copatrocinador ni para la aplicación de residencia, de matrimonio de la zona, ni para un parólogo humanitario. Dice Yami, si fuera venezolano con TPS o nicaragüense con TPS o haitiano con TPS, la respuesta es sí. Pero pendiente de asilo, pendiente de residencia o con un parón, la respuesta es no. Dice Yami, seré cliente de Laura, ¿se puede pedir residencia en corte? Sí, habla con Laura y se puede hacer. Dice Yami, hola, Daniel. Acaba de tener un buen juicio ahora mismo con una de las jueces más difíciles de Miami. Así que Laura sigue victoriosa. Qué bueno. Felicidades para Laura. Hola, Daniel y Willy. ¿Es verdad que después que te llega a la residencia debes mandarle una copia a ICE para que te quiten del sistema? El sistema es solo uno. Y tú tienes, el expediente tuyo es igual para ICE, para la corte y para UCI. Una vez que te llegue a tu residencia, si estás reportando a ICE, debes de enviarlo porque no tengas que reportar más. Entonces la pregunta es buena desde el punto de vista de las personas que están reportando anualmente a ICE. Una vez que tengas tu residencia, envíala porque no tengas que reportar más.